Vamos entonces al primer estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, la Palabra del Señor. Ábrala por favor en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Estaremos estudiando hoy desde el versículo 18 hasta el versículo 39. Repito Mateo 21, 18 al 39. Pastor José David nos da lectura a la Palabra del Señor. Ok, leemos la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis no solo harías esto de la higuera sino que si a este monte dijéreis quítate y échate en el mar será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento que bendigas a nuestro pastor el doctor Puerta. Dale sabiduría y entendimiento para la disertación de las Escrituras. Muchas gracias Señor. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí aparece Jesús maldiciendo a una higuera. Allá en Israel hay muchas higueras. Junto al camino, al aire libre. Así en los campos, en los campos sin dueño, encuentra usted matas de higo, tremenda higuera. Cuando hay higo se da uno un banquete porque no hay que comprar los higos. Los higos se caen solitos de maduro. Dice la Escritura, amados hermanos, que por la mañana, oiga, por la mañana, métale oído al asunto y vamos a enfrascarnos en el pasaje. Por la mañana, dice la Escritura que volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Por la mañana, uno no siente hambre a menos que esté ayunando. Eso significa que Jesús estaba ayunando. Terminó el ayuno. No hubo nadie que le fuera a llevar un vasito de leche de cabra. No hubo nadie que le fuera a llevar un juguito de uva. No hubo nadie que se le acercara con un pote de agua. Nadie se acercó al Señor. Y por la mañana, cuando Él iba hacia la ciudad, Él tuvo hambre. Pero me llama la atención que Él no estaba solo. Él tenía los discípulos con Él. Pero parece que los discípulos como que no, como que no se preocupaban mucho por las necesidades físicas del Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Él estaba ayunando. La Biblia no lo dice, pero se deduce que si tuvo hambre por la mañana, es porque tenía varios días sin comer. Normalmente uno no se levanta con hambre por la mañana, a menos que uno sea un glotón de esa persona que vive todo el tiempo, la boca grande como un barril. Come, que come, come, que come, que se acuestan como la cucaracha, pensando que voy a comer mañana. Jesús no era ningún glotón. Si Él tuvo hambre por la mañana, es porque evidentemente había estado ayunando. Y terminó su ayuno, pero nadie se compadeció de Él. Nadie le preguntó, Maestro, ¿con qué quieres entregar el ayuno? ¿Será que te traigo un gajo de uva? ¿O quieres que las exprima y que te traiga el juguito de uva? ¡Mosto de uva! Señor, ¿con qué quieres entregar? ¿Con unas manzanas, unas peras, unos higos? ¿Qué quieres que te traiga, Señor? Nadie, nadie, nadie se preocupó por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando va subiendo hacia la ciudad, ve una tremenda higuera. Él sabía que en la higuera no había nada. Él sabe todo. Si conoce nuestros pensamientos, ¿cómo no va a saber Él que en la higuera no había nada? Él sabía. Pero le estaba dando una lección al hermano Puerta, hoy, 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 le estaba dando una lección al cielito y al cielote, que debemos preocuparnos los unos por los otros. Y que el Señor espera fruto de nosotros. El Señor quiere fruto de nosotros. Siempre le pregunto, cuando estoy dando un curso de obrero, le pregunto a los obreros, ¿Cuál es el fruto de un buen pastor? Me dicen, algunos me dicen, ganar bastante almas, tener una congregación creciente, que cada vez sea mayor, que se multipliquen las congregaciones, que se multipliquen las centrales. Yo creo que un buen pastor debe ser alguien que multiplica su misión. Si hoy tiene una misión, mañana es padre de diez misiones. Todos los años levanta por lo menos una misión. Ese no es el fruto del pastor. El fruto de la mata de mango. ¿Cuál es el fruto de la mata de mango, mi Juan? Mango, papá. ¿Y cuál es el fruto de un buen pastor? Otro buen pastor que haga las cosas mejor que él, si fuera posible. El fruto de un evangelista, son evangelistas. El fruto de un músico, son músicos. El fruto de un buen cantante es preparar cantantes. El fruto de un buen jefe de zona es preparar a otros jefes de zona. El fruto de un buen maestro de escuela dominical es preparar maestros de escuelas dominicales. El fruto de un buen director nacional es preparar buenos directores nacionales. El director nacional debe llamar a los que él ve que pueden ser buenos directores nacionales, traerlos para que hagan pasantías en dirección nacional, para que aprendan cómo se mueve la mazamorra, cómo se dirige una obra. Yo no tengo problema para preparar gente. A mí me gusta tener conmigo gente alrededor para prepararlo. Cuando Jesucristo va subiendo hacia Jerusalén y ve aquella tronco de higuera bien bonita, frondosa, dice la Biblia que Jesús se acercó y ¿qué pasó cuando se acercó? Vámonos con el versículo que sigue, que es el 19. Viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Pura hojas, oiga, pura hoja solamente. ¿Cuántas personas hay, amados hermanos, que tienen mucha fama, tienen nombre, pero cuando usted va a buscar frutos, no encuentra nada. Pura, pura espuma, pura espuma, pura propaganda, pura propaganda. Pero ¿dónde están los frutos? ¿A dónde está el resultado de su trabajo? Eso es lo importante. Que si yo soy cantante, voy a preparar a otros cantantes. No solamente voy a hacer bastantes canciones, bastantes CDs, bastantes DVDs. Pero mañana cuando me muera, tengo que dejar a alguien que siga esa trayectoria, que siga ese camino. Aquí en los matutinos, nosotros comenzamos del suelo. Hoy día estamos aquí en medio de banderas. Esto parece las Naciones Unidas, pero no puede quedarse solamente el hermano Puerta como el muchacho de la película. Tengo que preparar a mi sucesor. Venga hermano Juanluque, siéntese aquí donde me siento yo. Y yo voy a ser dos días de matutino y usted va a ser tres días para que usted se prepare. Y mañana cuando yo tenga que irme a Israel, usted se queda aquí al frente de los matutinos. No tenemos que estar trayendo el hermano de allá y el hermano de acá. No, a usted le toca ocupar mi lugar. Gracias a Dios lo está haciendo muy bien. Que el Señor me lo bendiga. Fue Jesucristo a buscar frutos en la higuera y no encontró nada. Pura hoja, pura hoja, pura hoja. Muy bonita la higuera desde lejos, pero a la hora de la verdad. No tenía nada. No tenía nada. Mire, es mejor que no tenga ni una hojita. Es mejor que no tenga ni una florecita. Pero que tenga unos tremendos mangos. Nosotros no comemos flores ni comemos hojas. Nosotros no comemos son los frutos. Y Dios espera de nosotros frutos. La Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis frutos. Mucho fruto. Y que vuestro fruto permanezca para siempre. No es solamente hacer la campaña, se entregaron diez mil. Bueno, si se entregaron diez mil, quédese ahí con los diez mil para que usted los doctrine. Y después que los doctrine, entonces métale un curso de obrero. Y después que le meta el curso de obrero, comience a distribuirlos por todo el Estado, por todo el país, por todo el continente. Una vez le dije a un gran evangelista de mucho renombre. Le dije, hermano, usted tiene un gran ministerio. Deténgase en una ciudad. Pregúntele a Dios en qué país, en qué ciudad me vas a detener. Haga una buena campaña. Y doctrine sus discípulos. Y haga un trabajo bien hecho para que usted vea el resultado de su labor. Porque si no, usted se va a morir mañana. Y la organización suya va a quedar como un chivo sin cabeza. No me hizo caso. Bueno, lo demás lo sabe el Señor. Oigan esto, mis amados hermanos. Llegó Jesús debajo de la higuera. Revisó, él sabía que no había nada. Pero ahí me está diciendo a mí, amados hermanos. Que yo debo buscar fruto en mis discípulos. Debo buscar fruto en mis hijos. Que Dios bendiga a estos muchachos de Luz TV. Terminan un curso de camarógrafo y comienzan otro curso. Y usted dirá, pero ¿qué hacen con tantos camarógrafos? Yo le voy a decir lo que hacemos con los camarógrafos. Los ponemos a la orden del Señor. Para que vayan a ayudar en las televisoras. Tenemos 10 canales de televisión en Venezuela. Que darían la vida por uno de esos muchachos que se están graduando. Y le pido a los maestros de los cursos. Que cuando termine el curso. Los manden a las ciudades donde hay televisora. Para que pongan en práctica lo que han aprendido. Para que no tengamos un pocón de camarógrafo. Esperando a ver cuando se muere uno para ocupar ese lugar. No, no, no. Vamos a mandarlo. Como dice mi Juan. Vamos, 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 vamos. Vamos, la mieza es mucha y los obreros son pocos. Dice la escritura, amados hermanos, que Jesús se enojó. Porque no tenía fruto. Y el Señor maldijo la higuera. ¿Cómo le dijo el Señor a la higuera en el versículo 19, en la cuarta línea? ¿Cómo le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando el Señor la maldijo, la higuera se puso triste y la higuera se secó. ¿Sabe usted que eso es real? ¿Sabe usted que las plantas oyen? Las plantas oyen. Y las plantas ven. Usted amenaza a una planta. Usted le dice, si no das fruto este año, con este machete te voy a cortar y te voy a volver pedacito. Al año que viene, si nunca había dado fruto, al año que viene, tiene el poco de aguacates, el poco de mandarinas, el poco de naranja. Porque las plantas oyen. Hay un hombre por aquí, por los lados de Mérida, que él siembra flores. Y son las flores más grandes y más hermosas de Venezuela. Lo llevaron a la televisión en Caracas y le hicieron una entrevista. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tú le echas a tus flores? Alrededor de tu hacienda hay otras gentes que siembran flores. Pero nunca se les han dado las flores como se te dan a ti. Y él dijo, el secreto es que yo amo mi trabajo. Y yo bendigo a mis flores. Yo abrazo a mis matas. Y yo les digo, qué lindas son. No hay otras como ustedes. Y las plantas me oyen y dan esas hermosas flores. Permita Dios que usted haga lo mismo con sus discípulos, con sus obreros. Que no los tenga como pasajeros de tercera línea, sino que usted los anime. Que no los desanime, que no les diga, aparato, tú no sirves para nada. Quítate de al lado de mí, pedazo de esqueleto. No, por el amor de Dios, anímelo. Si hoy no sirve, mañana va a servir. Si hoy no está dando fruto, mañana puede dar. Vamos a bendecirlo. Vamos a animarnos los unos a los otros. ¿Estás de acuerdo, cielito? Diga conmigo, el versículo 20. Diga conmigo, viendo esto los discípulos, decían maravillados. Decían maravillados. ¿Qué era lo que decían los discípulos maravillados? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Se marchitó, se secó, se le cayeron las hojas y se puso triste la pobrecita higuera, porque Jesús la había maldecido. Respondiendo, Jesús les dijo, vamos a ver, ¿cómo les dijo Jesús? Cuando ellos se preguntaban, ellos decían, ¿pero cómo es esto que tan rápido la higuera se secó? ¿Cómo es esto? ¿Qué les respondió Jesús en el versículo 21? De cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diríais, quítate y échate en el mar, será hecho. De cierto, de cierto les digo a ustedes, ¿qué nos dice Jesús? Que si ustedes tienen fe, no solamente van a maldecir la higuera y se va a secar, sino que le van a decir a ese monte, le van a decir a ese monte que está ahí, le van a decir, desarraigate y plántate en el mar, os obedecerá. Pero si tienen fe, oí acerca de un nuevo creyente que él escuchó esta enseñanza y se llevó a unos hermanos nuevos creyentes también. Y él dijo, muchachos, yo voy a probar mi fe. Y estaba una tremenda mata de Samán. Y él agarró la Biblia, la leyó y le dijo al Samán, 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 te ordeno en el nombre de Jesús, que te desarraigues y que caigas del otro lado de esa montaña. No pasó nada. Y él le dijo a los muchachos, yo sabía que no iba a suceder nada. Ah, caramba. Si él no creía, entonces no podía haber milagro. Nosotros sí creemos. Y nosotros le estamos diciendo al Señor, pronto tendremos satélite. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 Ok, continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios, sabiendo bien que nuestro Dios tiene poder para hacer grandes cosas, si nosotros se lo pedimos, pero hay que pedir con fe. El versículo 22 dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. El Señor Jesús hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Nosotros solamente tenemos que tener esa fe, esa confianza en que el Señor sí puede hacer cosas grandes. Algunas personas dicen, pero yo he pedido cosas y no ha acontecido nada, porque el Señor las hace como Él, así le place. Pero usted no por eso no debe dejar de pedir. Tiene que seguir pidiendo, tiene que seguir clamando, que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, en el tiempo preciso. No se desespere, no se angustie, sígale clamando al Señor, siga intercediendo, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas que Él va a hacer. Pero usted no pierda la fe, no pierda la confianza en el Señor, no se desaliente, tiene que seguir clamando. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted le clama al Señor, clámele con confianza. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted tiene esa fe en el Señor, el Señor le va a dar cosas grandes. Nosotros tenemos fe que el Señor nos va a montar en los satélites. Nosotros tenemos fe que el Señor nos va a seguir dando grandes bendiciones a través de los matutinos. Nosotros tenemos fe que el Señor nos va a seguir bendiciendo a través de la vigilia internacional por las casas. Nosotros tenemos esa fe, esa confianza en el Señor, que muchas almas se van a seguir salvando, que mucha gente van a seguir viniendo a los pies de Cristo, que el Señor va a seguir levantando a pastores, a evangelistas. Nosotros tenemos esa fe y no debemos desmayar, porque el Señor es el que nos ha prometido grandes cosas. Pasamos al versículo 23. En el versículo 23 encontramos algo diferente al versículo 22, porque pasamos a otro tema. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Aquí el Señor está enseñando ahora en el templo. Y los principales sacerdotes, cuando Él está enseñando. Hay personas que interrumpen una enseñanza para preguntar cualquier loquera, cualquier tontería. Usted no debe interrumpir cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, y menos para hacer una pregunta que no tiene sentido, que no tiene provecho, que no trae ningún bienestar. El Señor Jesucristo lo interrumpen para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Porque ellos prácticamente querían que Jesucristo a lo mejor cargara un cartoncito en el pecho que dijera que Él era el Hijo de Dios. Cuando ya eso ya estaba profetizado, cuando ya el Señor había hablado eso a través de los profetas, de que Él iba a venir, pero ellos parece ser que no estaban bien informados o no tenían esa fe en el Señor referente a las profecías bíblicas. El Señor Jesucristo, Él no necesitaba estarle diciendo a nadie que Él era el Hijo de Dios, porque ya estaba profetizado y Jesucristo estaba enseñando y Jesucristo estaba predicando, pero no se daban cuenta. Hay gente que no se da cuenta de la autoridad del Señor. El Señor tiene autoridad, el Señor tiene poder, el Señor tiene majestad, pero hay que darse cuenta de eso a través de la lectura bíblica. Usted lee la palabra de Dios y usted se da cuenta desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hecho como es la autoridad del Señor Jesucristo. Usted tiene que buscar al Señor para que usted se dé cuenta que el Señor sí tiene poder para sanar el cáncer, que el Señor sí tiene poder para darle la vista al ciego, que el Señor sí tiene poder para hacer cosas grandes, sin número, porque el Señor es poderoso. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bien, continuamos en el verso 27, dice la palabra del Señor, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, y Él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que explicaba el Pastor Juan hace poco, gloria al Señor, de las preguntas que le hicieron a aquella gente para atentar a Jesucristo, como siempre ha visto, gloria al Señor, y lo que decía el hermano Pastor Anciano, que hay personas dentro de nosotros mismos, a veces como iglesia, que usamos preguntas para atentar al pueblo de Dios, para atentar a los pastores, o interrumpimos una enseñanza para hacer preguntas sin sentido, algo que no tiene coherencia, gloria al Señor. Y aquella, Jesucristo enseñaba, Jesucristo enseñaba al pueblo, pero aquellos principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron que con qué autoridad hacía estas cosas, y todas estas cosas, pero Jesucristo siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Y aunque Jesucristo no le respondió, acá en el verso 27 dice, respondiendo a Jesús, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, y Él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo, mis amados hermanos, no se fue de la primera, ni tampoco le dio explicación, le dio enseñanza, o le explicó a aquella gente, sino que le hizo una pregunta. Qué importante es cuando usted y yo reflexionamos, y nosotros no nos vamos de la primera, si no entendemos, o preguntamos para aprender. Es importante usted que me esté escuchando, usted que me está viendo, usted, amigo, en esta hermosa mañana, pregunte para aprender, para que mañana enseñe a otro. No pregunte para atentar al pastor Puerta, no pregunte para atentar a los pastores, a su pastor o al hermanito, no pregunte para atentar, sino pregunte para aprender, para que el día de mañana tenga como enseñar. Aquellos hombres, aquellos sacerdotes, lo hacían era para atentar, y ellos sabían, o estaban confundidos. Si decimos que era del cielo, nos va a decir que por qué no le creímos, y si decimos que era de los hombres, tenemos al pueblo al frente. Entonces, estaban confundidos, entonces le dijeron Señor, no sabemos. Entonces, como le dijeron que no sabían, pues Jesucristo le dijo, tampoco yo diré, con qué autoridad hago estas cosas. Ayúdenos al Señor para nosotros, a hacer preguntas, que de verdaderamente nos ayude espiritualmente, que nos ayude a seguir adelante, que para nosotros poder aprender, y el día de mañana enseñar a otros. Que Dios nos bendiga. Amén. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Bueno, me corresponde el versículo 28 y 29, y dice, parábola de los dos hijos. Y dice así, pero, ¿cómo os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, dijo, dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Acá el Señor, este hombre, representa hoy el Señor. Este hombre que se le acercó a su primer hijo, le dijo que fuese a trabajar en su viña, porque lo necesitaba. Es como hoy Dios, no necesita a nosotros, para trabajar en la viña. La viña hoy representa la obra, la obra, el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, como siervos y siervas del Señor, como pastores, como ministros. Pero, se le acercó al primero, al primero, y le dijo, que fuese. Pero, acá en el versículo, dice, respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Qué hombre, qué muchacho, desobediente. Cuando su padre le dijo aquello, aquello que fuese, y trabajara en su viña, él no quiso ir, al momento no quiso ir, no le hizo caso a papá. Pero, arrepentido, él a lo mejor se pondría a pensar, no, le hablé mal a mi papá, le hablé mal. Así hay personas hoy, que el pastor, nosotros como ministros de Dios, nos dice, le decimos, hijo, te necesitamos, para que trabajes, en la obra del Señor, y se hacen, mi mamá tiene un eslogan, que dice, se hacen los museos. Entonces, no, hay que trabajar, hay que trabajarle al Señor, en su obra. Nosotros no podemos, trabajarle al Señor, para que el Señor, como, como este muchacho, que arrepentido fue, no vamos a hacer las cosas del Señor, vamos a hacer el trabajo del Señor, para honrar al Señor, para agradar al Señor, no a regañadiente, vamos a ir a hacer la obra del Señor, no, vamos a trabajar al Señor, porque Dios te necesita, para que, tú trabajes, en la obra del Señor. Usted evangelista, usted pastor, de, de, de congregación, donde Dios te necesite, ve, porque Dios te necesita, para que trabajes, en la obra de Él. Que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. ¡Gloria! La conclusión, para esta lectura, tenemos al pastor anciano, José David. Adelante David. Dice así, la palabra de nuestro Dios, con la bendición, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada, la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado, del sepulcro al Señor, y no sabemos, donde le han puesto. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por la lectura, de tu palabra, te pido en este momento, Señor, que te sigas glorificando, a través de nuestro hermano, pastor, Jaime Van Puerta, dale sabiduría, y entendimiento, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Toda la gloria sea, para el Señor, está escrito en la Biblia, que al que mucho se perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Estamos hablando acerca, de la resurrección del Señor, se acercan esos días, en que la gente habla, de Semana Santa, también la llaman, la Semana Mayor, mayor número de accidentes, mayor número de nudistas, mayor número de violaciones, mayor número de borrachos, mayor número de hogares, destruidos por el pecado, por la apariencia, la hipocresía, se convierte el mundo, en un infierno, pero no comenzó así, al principio, nos dice la Biblia, en el versículo 1, que, el primer día, de la semana, ¿cuál es el primer día, de la semana? el domingo, el domingo, el sábado, es el último día, de la semana, dice la Biblia, que, el primer día, de la semana, era el tercer día, después de la crucifixión, dice la escritura, que, María Magdalena, oiga bien, aquella mujer, de quien el Señor, le había sacado, los demonios, esa mujer, que había sido, pecadora, y muy conocida, en Jerusalén, y en Israel, como una mujer, de mala fama, de mala reputación, esa mujer, que le había lavado, los pies a Jesucristo, con sus lágrimas, que le había secado, los pies, con sus cabellos, esa mujer, vino, al amanecer, del día domingo, el primer día, de la semana, ella vino, diligentemente, diga conmigo, siendo, aún oscuro, siendo, aún oscuro, yo me imagino, que serían, como las cuatro, de la mañana, o entre las cuatro, y las cinco, de la mañana, siendo, aún oscuro, aquella mujer, que había sido, pecadora, esperaba, el amanecer, para salir, a, a ungir, el cuerpo, del Señor, ese era, el propósito, de su viaje, siendo, aún oscuro, fue, al sepulcro, y vio, quitada, la piedra, de, el sepulcro, una de las grandes, preocupaciones, que tenían, las mujeres, era, quien nos, quitará, esa piedra, tan grande, no traemos, ningún hombre, con nosotros, quien va a empujar, la piedra, quien la va a quitar, era, costumbre, en Israel, meter, la gente, amados hermanos, cavaban, una tumba, en la roca, y le ponían, una piedra, así como una rueda, pero muy grande, y esa piedra, había que, empujarla, con fuerza, varios hombres, para mover, esa piedra, tan pesada, y en el camino, pensaban, quien nos, moverá, esa piedra, del sepulcro, leí, hace muchos años, que las cosas, que a nosotros, nos preocupan, mucho, 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 que nos asustan, que nos espantan, nueve, o diez, de cada cosa, que nos preocupan, no tiene, fundamento, no tiene, razón de ser, las grandes, preocupaciones, en la vida, tienen, un desenlace, milagroso, el Señor, siempre, está pendiente, de resolver, nuestros problemas, lo que para ellas, era un problema, muy grande, la piedra, cuando llegaron, la piedra, no estaba, la piedra, había caído, abajo, el Señor, había mandado, un tremendo, terremoto, y había, volado, esa piedra, los guardias, que estaban ahí, se quedaron, como muertos, de manera, que cuando María, llegó, el problema, ya no estaba, ya no estaba, el obstáculo, de la piedra, para ver, el lugar, donde fue puesto, el Señor, dice la escritura, amados hermanos, que, entonces, oiga esto, corrió, y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, al que amaba Jesús, esto es Juan, el que se recostaba, del pecho del Señor, este es Juan, a quien el Señor, le dijo al pie de la cruz, hijo, he allí a tu madre, este es Juan, el que cargó, con María, y se la llevó, para su casa, ah, pero, al amanecer, esta María Magdalena, se le adelantó, a María, la madre del Señor, no le pidió, permiso a nadie, salió corriendo, para el sepulcro, eso es, una demostración, de amor, cuando llega, la hora, de comenzar, el matutino, hermano, y yo no he visto, la gente, subir al matutino, ay Dios mío, eso, me entra, como una desesperación, una angustia, yo digo, Dios mío, donde están, los pastores, Dios mío, donde están, sus ovejas, que no han subido, para el matutino, para estar allí, en la presencia, de Dios, que bonito, se ve el cielito, hoy, que Dios bendiga, los que han venido, Dios pino, Ustedes han venido, de tan lejos, pagando autobús, pagando vehículos, dejando, todas sus responsabilidades, para encontrarse, con el Señor, hemos tenido a gente, hemos tenido, gente, que han venido, desde el Yagual, 14 horas, para llegar al matutino, hemos tenido gente, que han venido, desde Carúpano, ay Dios santo, esos son, como dos días, de camino, hemos tenido, gente, amados hermanos, que han venido allá, a lo último, de Venezuela, o el principio, porque está, por donde nace el sol, desde Guiria, han venido, de allá, los hermanos, para cantar, aquí en el matutino, para alabar, al Señor, para demostrarle, su amor a Dios, eso fue, lo que hizo, esta mujer, que había sido, pecadora, pero ahora, amaba al Señor, con toda el alma, muy temprano, aún oscuro, cuando aún, no había salido, el sol, allí estaba ella, en la puerta, del sepulcro, para ver, el cuerpo, del Señor, ah, pero, la piedra, no está, ni tampoco, el muerto, el difunto, no aparece, ya el Señor, había resucitado, de los muertos, como lo había prometido, él dijo, al tercer día, yo resucitaré, y vayan a Galilea, que allí, me verán, justo, cuando ella llega, es la primera, testigo, de que, el Señor, ha resucitado, ella, no se acordaba, no se acordaba, de las palabras, del Señor, que él dijo, al tercer día, yo resucitaré, si se hubiera acordado, de esa palabra, habría sido, una alegría, muy grande, gloria a Dios, el Señor, cumplió, su palabra, ya resucitó, de los muertos, ella, no llevó, ese mensaje, positivo, por no acordarse, de la palabra, de Dios, le llegó, a Pedro, y le llegó, a Juan, y que le dijo, ella, a Pedro, y a Juan, oigan esto, se han llevado, el cuerpo, del Señor, se lo han llevado, del sepulcro, se robaron, el cadáver, no, 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 ya él no es cadáver, ahora está vivo, y vivo, para siempre, bendito sea el Señor, diga conmigo, se han llevado, el cuerpo, del Señor, se han llevado, el cuerpo, del Señor, del sepulcro, del sepulcro, y no sabemos, y no sabemos, que era lo que no sabían, ella, donde le han puesto, no sabemos, donde le han puesto, usted quiere saber, donde está el cuerpo, del Señor, todos los días, en la mañana, aquí en el cielito, aquí está el cuerpo, del Señor, nosotros, los creyentes, somos el cuerpo, del Señor, también Nicodemo, el que antes había visitado, a Jesús, de noche, vino trayendo, un compuesto, de mirra, y de aloes, como 100 libras, estamos hablando, verdad, de cuando el Señor, Jesucristo, fue crucificado, quien era Nicodemo, este hombre, el cual había venido, anteriormente, como dice la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 3, dice que había venido el Señor, y le había preguntado, cómo podía uno nacer de nuevo, Jesucristo, le había dicho a él, había tenido una conversación, que era necesario, que así como la serpiente, en el tiempo de Moisés, fue levantada, era necesario, que el Hijo del Hombre, también fuera levantado, para qué, para que todos los que en él, creyeran, fueren, que salvos, hoy nosotros representamos, hoy no está Nicodemo, pero aquí estamos nosotros, Nicodemo, Nicodemo, ajá, las Nicodemas, aquí estamos las Nicodemas, ok, Nicodemo fue al Señor, pastor, a llevarle mirra, a llevarles oleos, oleos, es decir, especies aromáticas, hoy nosotros, con la presencia, nosotros aquí, hemos venido, ante la presencia del Señor, a traer alabanza, a traer gritos de júbilo, de contentamiento, ¿por qué? porque sabemos, que era necesario, que el Hijo del Hombre, muriera, y fuera levantado, para nosotros vivir, hoy tenemos esa unción, hoy tenemos ese poder, que el Señor, le dijo a Nicodemo, que era necesario, que naciéramos de nuevo, para tener poder, para que todo aquel, que fuera nacido, por el Espíritu, sea lleno, de la unción de Dios, por eso es que traemos mirra, por eso es que traemos unción, por eso es que traemos poder, y transmitimos el poder, y la presencia de Dios, a través de estos matutinos, ahora, ¿qué esperas tú? ¿qué esperas tú allí en casa? ¿qué esperas tú allí sentado, si estás haciendo arepa, empanada, lo que estás haciendo hasta ahora? Es necesario, aleluya, que vengas a este lugar, a mí ayer, mira lo que me pasó, el testimonio, lo acabo de contar, antes de venir al matutino, no me fui a entregar un oficio, necesitaba estar aquí, porque el llamado, era venir a este lugar, pero aquí hay unción, aquí hay presencia de Dios, tú necesitas venir, pastor, necesitas venir, presidente de jóvenes, anciano, adulto, necesitamos venir, delante de la presencia de Dios, ¿a qué? A traerles óleo, a traerles alabanza, a traerles alegría, contentamiento, ¿para qué? Para que todo aquel que crea, en lo que estamos predicando, no se pierda, mas tenga vida eterna, que Dios te bendiga, y que Dios te lo haga. Me corresponde, el 41 y 42, dice así, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y el huerto era un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno, allí pues, por causa de la, de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, amén, gloria al Señor, vemos aquí, estos hombres que se dejaron usar, por el Señor, para, sepultar al Hijo de Dios, y me llama mucho la atención, porque Jesucristo cuando nació, vemos a esa etapa, cuando Jesucristo nació, no hubo lugar, en el pesebre, para Jesucristo, y fue allí, donde lo colocaron, en un pesebre, allí con los animales, quizás, sin nada nuevo, le colocaron a Jesús, ese día, pero después de muerto, vemos aquí, como Jesucristo, murió, en gloria, con los reyes, estuvo allí, en, en, en cosas nuevas, y me llama mucho la atención, esto que hizo José Arimatea, que le dio lo mejor a Jesús, y la pregunta es, que usted le está dando lo mejor a Jesús, le está dando su mejor juventud a Jesús, le está dando lo mejor de tu fuerza, de tu ministerio, al Señor Jesucristo, vemos a este Jesús Arimatea, que no escatimó esfuerzo, para darle a Jesús, cuánta gente hoy, se hace llamar cristiano, pero no le da lo mejor al Señor, en la hora de darle al Señor, le da lo peor, en la forma de cuando le pedimos, para dar alguna cosa, una cuestión, todo es lo peor, de pichirre, pero vemos a este hombre, que era secretamente, pero le dio lo mejor a Jesús, el Señor Jesucristo, cuánta gente habla, y dice, yo soy evangélico, predico la palabra, pero a la hora de darle al Señor, le da lo peor, nosotros tenemos que aprender, de este hombre, José Arimatea, que le dio lo mejor, le dio lo nuevo al Señor, dale lo mejor de tu juventud, dale tu matrimonio a Jesucristo, dale mejor de tu fuerza, y si nosotros vemos, y contamos la historia del Pastor Puerta, le dio su juventud, le está dando su vejeza, Señor, Señor, le está dando toda su fuerza, y se lo da lo mejor al Señor, dale lo mejor al Señor Jesucristo, y usted va a ver victoria en su vida, en su matrimonio, en su ministerio, aprendamos de este hombre, que aún estaba secretamente, pero le daba lo mejor al Señor, hoy el Señor, no te está pidiendo sepulcro, pero te está pidiendo tu corazón, que abras tu corazón, para él llenarlo de bendición, para él llenarlo de amor, de alegría, de paz, a través de esta hermosa oración, que ya vamos a hacer, el Señor Jesucristo, está tocando, hoy tu corazón, dale el Señor, dáselo en el nombre del Señor, amén y amén. Trajeron unos lienzos nuevecitos, que no lo habían usado, y Nicodemo no llegó con las manos vacías, trajo 100 libras, de perfume, de un guento aromático, para ungir al Señor, no llegaron con las manos vacías, eran dos senadores, miembros del Sanedrín, como si hoy eran parte, de la Asamblea Nacional, hermano, eran gente importante, pero vinieron a buscar, el cuerpo del Señor, hoy el cuerpo del Señor, está formado, por todos los creyentes, alrededor del mundo, sin distinción, si es bautista, si es de las asambleas, centroamericanos, si es un hermano, de la iglesia Betel, de la iglesia Nazarena, si es luz del mundo, si usted es redimido, por la sangre de Cristo, usted forma, parte del cuerpo del Señor, pero dele lo mejor al Señor, muy buena la acotación, que está haciendo, nuestra hermana Kenia, Kenia es la esposa de mi Juan, oiga bien, y están aprovechando el tiempo, que Dios me los bendiga, ya tienen cinco muchachos, y los que faltan, gloria a Dios, que Dios me los bendiga, hermano, llegamos al momento, de la conclusión, yo le dije, que en la conclusión, no le vamos a dejar al diablo, ni un mosquito, los voy a entregar a todos, y yo también, yo no me quedo por fuera, cada vez que en las grandes, concentraciones, yo digo, vamos a entregarnos, todos al Señor, empezando por mí, que soy pecador, así como ustedes, un pecador arrepentido, pero pecador, hermano, y me aviento la mano aquí, sobre el corazón, luego, inclino mi cabeza, porque orar es hablar con Dios, voy a entregarlos a todos, no hemos hablado de religión, no hemos hablado del cura, del papa, no Señor, aquí hemos hablado, es de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo, aviéntese la mano derecha, sobre el corazón, que suene, incline la cabeza, y ahora repitan esta oración conmigo, pero, no me diga la oración entre dientes, no Señor, orar es hablar con Dios, se baja la cabeza, se cierran los ojos, y hablamos con Dios, digan conmigo, pero dígalo fuerte, diga, Dios mío, Dios mío, no, mucho más fuerte, Dios mío, Dios mío, en este momento, habiendo oído tu palabra, quiero dar lo mejor, quiero dar lo mejor, para el Señor, quiero entregar mi corazón, mi vida, mi mente, mi fuerza, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, así como Jesús, se entregó por nosotros, en la cruz del Calvario, y dio su sangre, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le traspasaron su costado, murió perdonando, perdónalos padres, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen, Señor Jesús, Señor Jesús, yo recibo tu perdón, yo recibo tu perdón, escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, me confieso pecador, me confieso pecador, tú nunca pecaste, no hubo engaño en tu boca, no hubo engaño en tu boca, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, que viniste a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, Señor Jesús, Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibirte a ti, para recibirte a ti, bienvenido Jesús, bienvenido Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, lava todos mis pecados, con tu sangre, con tu sangre, yo te recibo, yo te recibo, como mi salvador, Señor Jesús, Señor Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, en ese infierno terrible, en el lugar de tormento, en el lugar de tormento, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, a la nueva Jerusalén, a la nueva Jerusalén, y vivir contigo, y vivir contigo, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, en esa ciudad maravillosa, en esa ciudad maravillosa, de calles de oro, de calles de oro, Señor Jesús, Señor Jesús, muchas gracias, por haberme escuchado, por haberme escuchado, por haber lavado mis pecados, por haber lavado mis pecados, con tu sangre, injértame, injértame, en la familia de Dios, en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, salva mis parientes, salva mis parientes, salva mis amigos, salva mis amigos, gracias Padre, gracias Padre, por haberme escuchado, por haberme escuchado, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hijo, para siempre, para siempre, oh te lo he pedido, oh te lo he pedido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén.